Igualmente es difícil aburrirse, todo el tiempo estamos con las chingaderas esas Si no nos está vigilando el jefe, nos está vigilando la novia o el novio Bueno, pero que de malo le va a ganar soledad Por eso mismo, yo quisiera desearles que tengan muchos momentos de soledad Con ustedes mismos para que puedan pensar, que puedan escucharse Que puedan funcionar, recordar sus sueños Y que sea porque es lo que tiene que ser la civilidad ¡Gracias! 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 Mi soledad ¡Gracias! 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 Gracias.